Esta campaña apuesta por el comercio de proximidad, dinamizando toda la ciudad, distrito a distrito a lo largo de las seis semanas que durará la campaña de octubre a noviembre. Una campaña que apuesta por la cercanía y por el pequeño comercio, como dinamizador de toda la ciudad y de la calidad de vida de las castellanenses y los castellanenses. Y una iniciativa que además responde al compromiso que esta concejalía tiene firme de ofrecer las mismas oportunidades a todos los distritos de nuestra ciudad.